Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección Recreo. Esta vez, diálogo con la justicia y nada menos con el doctor Alfredo López, que tiene una novedad acá para contarnos realmente sensacional. Alfredo. Bueno, muchas gracias, Marcelo. La novedad, que no es tan nueva, es la presentación de mi libro Resistir para Reconquistar, una lucha tan difícil como necesaria. Y digo que no es tan nueva porque ya se presentó con mucho éxito, gracias a Dios, en Buenos Aires. Pero ahora queremos hacerlo en Mar del Plata y ya fijamos una fecha para el 26 de junio, a las 18 horas, en el Torreón del Monje, un lugar agradable, conocido por todos los marplatenses, donde ofreceremos un café de cortesía y donde se podrán formular preguntas. Y Marcelo tendrá el gusto de hacerme la entrevista pública para informarles a todos el contenido del libro y que también puedan participar todos los que quieran y adquirir el libro. Por supuesto que ese día va a estar a un precio promocional. Y el placer mío tiene mucho que ver porque el entrevistado, el futuro entrevistado, el doctor Alfredo López, es un referente del patriotismo argentino. Para mí es un honor que él me haya convocado para esta patriada, para poder presentar, para poner en sus manos este libro que es formidable. Lo que puedo yo decir acerca de este libro es que yo le había prometido al juez, me lo voy a devorar, y así fue. No me duró nada. Pero no solamente por la brevedad del libro, sino más que nada por el estilo con el que está escrito. Yo como escritor les digo que este libro podría haber tenido 800 páginas. ¿Qué quiero decir con esto? Poder decir en un libro de apenas 66 páginas lo que otros dirían en 600 páginas es realmente algo que el lector agradece y agradece mucho. Porque acá está concentrado todo lo que hay que saber acerca de la lucha que está entablando del nuevo orden mundial con los distintos estados nacionales. Argentina no es la única víctima de este sistema. Bueno, Marcelo, primero, muchas gracias por tus palabras. Realmente fue la intención del libro que fuera de fácil lectura, que fuera de fácil acceso económico, que no sea un libro caro, que no sea un libro para las bibliotecas, sino para que circule, para que sea leído, sobre todo por los jóvenes que están desorientados, están en estos momentos de tanta incertidumbre. Respecto de la pregunta que vos me hacés, yo creo que está quedando más claro que nunca que hay una pinza con dos brazos. Uno, la izquierda, y otro, la derecha. Pero ambas pinzas están manejadas por la misma mano que es el poder internacional del dinero. Y de eso se trata el libro, de desenmascarar a quienes intentan gobernar el mundo y destruir las patrias, las familias, e instaurar un orden inhumano y anticristiano. ¿Qué piensa el juez Alfredo López cuando el mismísimo presidente de la nación se considera un topo que viene a destruir el Estado Nacional? Bueno, es en primer lugar una incongruencia, porque él ha dicho que el Estado es una asociación ilícita y él pareciera entonces que preside una asociación ilícita. Y además sabemos que el Estado es la nación jurídicamente organizada. Sin un Estado no hay una nación. Por lo tanto, lo que quiere destruir es la nación argentina. Y eso tenemos que tenerlo muy en claro, porque el nuevo orden mundial lo que pretende, a pesar de que mi ley se vende como anti-agenda 2030, es ni más ni menos de destruir los Estados Nacionales. Una cosa que decía recién el juez acerca de los chicos, que es una lectura interesante para los jóvenes. Yo recuerdo que el primer libro que a mí me llevó justamente a una mirada patriótica de la situación, cuando todavía el globalismo no estaba tan asentado, fue un libro de Jordán Bruno Yenta, Guerra Contra Revolucionaria. Y yo creo que resistir para reconquistar puede ocupar ese lugar en los jóvenes. Es el mismo lugar que ocupó para mi sensibilidad en ese momento la lectura de aquel libro. Porque se concentra en este libro todo lo esencial, todo lo que hay que conocer acerca del poder que nos está sojuzgando. En ese sentido, pienso que la lectura de este libro es formidable porque es una especie de libro portal, Alfredo. Abre una puerta para profundizar en otros temas afines a este libro. Este libro despierta curiosidades. Yo sé que a ustedes les va a encantar en ese sentido. Preguntarse por qué estamos mal. No solo estamos mal en la cuestión económica, hay un mal social, esa anomia que estamos padeciendo, ese relato salvaje que parece que se ha convertido en el país. Y es donde se apunta más, sobre todo, no tanto en la cuestión económica, sino en la parte sociopolítica, este libro tuyo. Por supuesto, porque tenemos que tener en cuenta que esto es fundamentalmente una guerra metafísica. Estamos llevando a cabo batallas espirituales. Y el enemigo, como sabemos, está en contra de Dios, de la patria, de la familia. También quiero hacer una salvedad. Evidentemente, hay una obra fundamental que la mencionaste de Jordán Bruno Ollenta, mártir de la patria y de Dios, asesinado por la guerrilla marxista, que es esa obra impresionante que es guerra contra revolucionaria, como también lo es el orden natural o la iglesia clandestina de Saqueri, también asesinado por la guerrilla marxista. No por casualidad, los dos más grandes pensadores católicos y nacionalistas fueron el blanco de la guerrilla apátrida y criminal. El padre Castellani, que estaba justamente también en esta línea nacionalista, patriótica, dijo que toda guerra era una guerra metafísica. En esa línea tenemos que leer este libro. No por nada se llama Resistir para Reconquistar. Yo, Marcelo Di Marco, recomiendo su lectura y su difusión. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros el próximo 26 de junio en el Torreón del Monje a las 18 horas. Así que los esperamos a todos para que podamos encontrarnos allí y van a encontrar muchos de ustedes La Punta de la Madeja. Este libro lo explica todo en apenas unas 70 páginas. Yo quería cerrar la entrevista felicitándolo al doctor López porque pudo acercar a nuestras manos este libro, bajar toda esta información bien concentrada y, como ya les digo, como si fuera una especie de gel que va haciendo crecer y crecer y crecer. La metáfora aquella del reino de Dios, la semilla de mostaza, es muy aplicable también para este libro, salvando las distancias teológicas, aunque este libro también contiene eso. Porque, insisto, el padre Castellani no estaba equivocado. Toda guerra es metafísica. Y en esta guerra no se disparan tantas balas, pero se convence a la gente de que no vale nada. Ustedes valen muchachos, valen mucho. Este libro se lo va a demostrar. Muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias por tus palabras y para cerrar diría, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hasta pronto, amigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!